El Banco Caja Social Es el que me apoya y siempre la mano me da Yo no estoy solo, tengo un amigo ¿En quién me apoyo? Mi Banco Amigo Y de la mano hemos crecido De azul y rojo, mi Banco Amigo Junto con mi banco nació mi pueblo Papá lo conoció por mi abuelo Cuando la palabra era verdad Siempre he estado firme en mi banco amigo Como familia hemos crecido Y la promesa se cumple igual Yo no estoy solo, tengo un amigo ¿En quién me apoyo? Mi Banco Amigo Y de la mano hemos crecido De azul y rojo, mi Banco Amigo Banco Caja Social Su Banco Amigo Una empresa de fundación Grupo Social